¡Cicharrones! ¡Cicharrones! ¡Ale, papá! No, 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 a tomar un pedazo de mi chicharro. Y sigue, y sigue el ritmo y sabor de banda. Bailale, 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 bailale. Cuando voy pa'l mercado, llego al matadero. Saco el monedero y empiezo el regateo. Compro mi verdura, marihuana del bueno. Fruta, miel y avena. Chicharrones con pelos, llego yo. Chicharrones con pelos, chicharrones con pelos, quiero 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 yo. Ah, ya, ya. Bailale, 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 bailale. Y sigue, y sigue, y eso. Paso por donde mela, se me acerca Jaime. Me pregúntalo, me pregúntalo, hijo. Xuxa, ¿qué vas a querer, mi cielo? Una docena de huevos, o boronga de huevo, con su capirucho, o chicharrones con pelos, quiero yo. Chicharrones con pelos, chicharrones con pelos, quiero yo. Chicharrones con pelos, chicharrones con pelos, quiero yo. Que le den chicharrón, que le den chicharrón Que le den chicharrón, chicharrón con pelos Que le den chicharrón, que le den chicharrón Que le den chicharrón, chicharrón con pelos quiero yo Que le den chicharrón, que le den chicharrón, que le den chicharrón, chicharrón con pelos Que le den chicharrón, que le den chicharrón, que le den chicharrón, chicharrón con pelos quiero yo Ay, 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 le den su chicharroncito con pelitos Báilale, 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 báilale Sigue, sigue, ok Eso